¿Qué es la fiesta de la visitación? Y así que tenga un sentido también, porque si no de repente hoy empiezas, ¿con qué autoridad haces esto? Y dices, ¿el qué? ¿Qué ha pasado? Bien, en esta mañana el Señor celebra a nuestro encuentro. Me gustaría relacionar de una manera sencilla la fiesta, la memoria del mártir que celebramos, San Justino, con el Evangelio, porque San Justino era un filósofo. Del siglo II. La palabra filósofo significa un amante de la sabiduría, un buscador de la sabiduría. San Pablo, en la carta a los Gálatas, si no me equivoco, dice, Los judíos piden signos, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Escándalo para los judíos y necedad para los griegos, para los gentiles. Pero para los que creen, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. San Justino, en su búsqueda de la verdad sin conocer a Dios, cuando se sitúa ante Cristo y su doctrina, su corazón que está creado por Dios y su mente que está creada por Dios, reconoce en Cristo a la verdad. Y es que Cristo ha dicho, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Cristo ha dicho, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta búsqueda sincera de la verdad en Justino lo lleva hasta el punto de ponerse ante el emperador y presentar la apología, la defensa de los cristianos. Y lo lleva hasta el punto de dar su vida por Cristo. ¿Qué relación tiene esto con el Evangelio de hoy? Pues mirad, porque en el Evangelio de hoy aparecen los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, que son, podemos decir, las tres autoridades religiosas del pueblo judío. Aparentemente, hombres de Dios, hombres que tienen la misión de custodiar la relación del pueblo con Dios y de Dios con el pueblo. Hombres que tienen la autoridad hasta jurídica, hombres que se dedican a la lectura de la Escritura, hombres que se dedican a ofrecer los sacrificios en nombre del pueblo, a mantener el culto, que es la forma de relacionarse con Dios que tiene el pueblo de Israel. Y, sin embargo, Jesús está mostrando algo nuevo. Hace un signo profético muy fuerte. Lo de la higuera está unido también aquí, pero a lo mejor es mucha bola hoy. Lo que está hablando Jesús, esta maldición de la higuera, va unido... Dice, oye, si no era tiempo de higos, ¿por qué la maldice? ¿Cuándo va a buscar un higo? Va unido a lo que Jesús dice en otro momento del Evangelio, velad y orad. El sarmiento que da fruto lo poda para que dé más fruto, y al que no da fruto lo corta. Pues Jesús está diciendo que viene en nombre de Dios a buscar fruto en el pueblo de Dios. Y después de todo el Evangelio, estamos en el capítulo 11 de San Marcos, después de todo el recorrido que lleva Jesús, Jesús llega a Jerusalén. Y cuando entra en Jerusalén, en vez de ofrecer un sacrificio, en vez de pagar al sumo sacerdote para que ofrezca, comprar unos animales y ofrecerlos, de repente monta este lío tremendo. Llegaron entrando al templo, se puso a echar a los que vendían y compraban, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el pueblo, por el templo. Cuatro cosas hace. ¿Quiénes vendían y compraban? Pues mirad, si había que ofrecer sacrificios de animales, alguien los tendría que vender. Sobre todo, porque imaginaros, ¿no? Jesús venía caminando desde Galilea. ¿Podían llevar animales todo el camino para ofrecer en el templo? Pues no. Allí había gente que se dedicaba a vender los animales para poder ofrecer los sacrificios. ¿Quiénes eran los cambistas? Los cambistas eran los que el templo tenía una moneda especial propia del templo y entonces se dedicaban a cambiar el dinero que traía la gente de los otros lugares, incluso de los otros países, para poder comprar allí o para poder echar en el arca de las ofrendas la ofrenda que se hacía a Dios. Y para todo, la gente está transportando objetos, haciendo cosas. Y es que Jesús está mostrando ya que viene el momento que Dios anunció por medio de los profetas. ¿De qué me sirven vuestros sacrificios? Les dice. Jesús va a decir esta palabra para explicar por qué ha hecho lo que ha hecho. ¿No está escrito mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en una cueva de bandidos. ¿De qué está hablando Jesús? La cueva de bandidos no es donde los bandidos roban. Jesús no está diciendo esto que hacéis es robar a la gente por los cambios de dinero, los sacrificios. No, no. La cueva de bandidos es donde los bandidos se esconden después de haber robado. Donde guardan el botín, donde se sienten seguros. Eso es la cueva de bandidos. Donde piensan que nadie les puede hacer daño. Hay unos profetas que lo expresan de esta manera, ¿no? Dice, matáis, robáis, engañáis. Pero luego llegáis aquí y decís, es el templo del Señor, es el templo del Señor, es el templo del Señor. Y os sentís tranquilos. Dice, pues vuestra oración es vana. No será escuchada. Porque no va unida a vuestra vida. ¿De qué está hablando Jesús? Mirad, está hablando fundamentalmente de dos cosas. Está hablando del paso, del salto de una religión sin fe. Tiene de una religión meramente ritualizada, en la que el corazón está lejos de Dios, y de una religión que a través de los sacrificios pretende ganarse el favor de Dios. A pasar a una religión vivida desde la fe, en la que el hombre se presenta ante Dios y sabiendo que no puede ofrecer nada para complacer a Dios. A una religión que va a ser la de la nueva alianza, eterna alianza, la alianza definitiva, la que va a ser la del único sacrificio, que va a ser el de Cristo mismo, que va a ser el suyo mismo. Por una parte está diciendo algo muy evidente, y es una religión, unos ritos, unos sacrificios vacíos, donde solo os preocupáis si hay que matar este animal o aquel otro, pero después vuestra vida está al margen de Dios, vuestra conducta está al margen de Dios, no hay amor al prójimo ni amor a Dios, simplemente hay un culto vacío, no sirve de nada. Pero después está diciendo otra cosa mucho más importante, y es yo vengo a instaurar una nueva forma de relación. Dice, esta alianza consistirá en esto, yo pondré mi ley en el fondo de su ser, le inscribiré en sus corazones, y a nadie tendrá que decir, conoce al Señor, porque todos serán profetas, porque todos recibirán el Espíritu Santo. Todos serán instituidos en Cristo, en sacerdotes, profetas y reyes. Todos tendrán entrada a Dios por medio de Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. Y mirad, allí aparecen en este momento en que Jesús está haciendo este signo profético muy poco antes de entregar su vida en la cruz, muy poco antes de instituir la Eucaristía, y llegan los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, que en principio serían los primeros que tenían que percibir este signo y dejarse corregir, y dicen, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Pero cuando Jesús los pone a prueba, se ve claramente que el corazón de estos hombres no busca la verdad y no busca a Dios. Simplemente busca salvar su puesto. El bautismo de Juan era del cielo y de los hombres, los pone Jesús contra la espada o la pared. Si decís que era del cielo, ¿por qué no os habéis convertido? ¿Por qué no habéis escuchado a Juan que decía, el que viene detrás de mí es más que yo, por eso no merezco desatarle la correa de las sandalias? ¿Por qué no habéis escuchado a Juan que os ha llamado y os ha dicho, raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar de la ira inminente? Si lo de Juan venía de Dios, ¿por qué no me habéis preparado el camino, si soy yo el que venía detrás de Juan? Entonces, ¿será que están convencidos que Juan era un loco, que su bautismo era una cosa de los hombres? Pero dicen, entonces tenemos miedo a la gente. No vamos a decir la verdad, preferimos no contestar. Preferimos permanecer en esta situación, aunque no sea una situación que Dios quiere. San Justino, sin ser del pueblo judío, buscando la verdad, encuentra a Cristo y reconoce en Él la verdad de Dios. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, teniendo delante la verdad, habiendo escrutado las Escrituras, celebrando los sacrificios, estando en relación con Dios, tienen a Cristo delante y no son capaces de reconocerlo. Y es que la actitud del corazón humano ante Dios es importante. Es verdad que la gracia y el don de la fe es un don de Dios. Es Dios el que la da. Pero es verdad que en el corazón del hombre tiene que haber una rectitud. Por eso en una plegaria eucarística, cuando rezamos, rezamos por todos los creyentes, tal, 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 y en un momento decimos, y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate de aquellos que te buscan con sincero corazón. Dice la Iglesia también en el Concilio Vaticano II, que aquellos que sin culpa suya, pero viviendo en rectitud, aquellos hombres de buena voluntad, que sin culpa suya no han conocido a Cristo, son unidos de una manera misteriosa a la salvación de Cristo, de una manera que sólo Dios conoce. En esta mañana yo te invito a que, pidiendo la intercesión de San Justino, y también de una manera especial de María Virgen, como cada sábado, podamos entrar un poco dentro a la luz de la Palabra de Dios y decir, ¿y cómo está mi corazón? ¿He convertido la religión, he convertido los sacramentos, la oración, mis devociones, en una cueva de bandidos? ¿En un lugar donde tranquilizo mi conciencia, pero sin ninguna intención de que Dios transforme mi vida? ¿O realmente vivo mi relación con Dios, entrar en la casa de Dios, es decir, entrar en contacto con Dios, como una casa de oración, como una relación personal con Dios, donde dejo que Dios vaya transformando toda mi existencia, para asemejarme a Él, para hacerme santo, para que pueda conocer la verdad y la verdad me haga libre, para ser liberado del pecado, para dar testimonio de Cristo? Pues que el Señor nos dé luz para conocer cómo estamos cada uno y nos dé fuerza para poder responder a su gracia que nos transforma, que nos santifica y que hace nuevas todas las cosas, que así sea. ¡Gracias!